Ah, qué pregunta, eh. Martín Blasco. Martín Blasco es un escritor que no se corta el pelo hace mucho, como pueden ver. Mi papá era correntino, era de Goya, yo pasé todos mis veranos en Goya. Nací en Buenos Aires, vivo en Buenos Aires. Y bueno, tengo la suerte en este momento de haber publicado muchos libros. Tengo 25 libros ya para chicos. Acabo de estar con todos estos chicos que están saliendo acá. Me trataron muy bien. ¿Qué tipo de literatura tiene Martín Blasco y en qué obras lo podemos encontrar? Bueno, pueden leer La oscuridad de los colores, es una novela de suspenso, o En la línea recta que es realista, o Maximarote que es de humor. Voy cambiando mucho de libro en libro. Siempre escribiendo para chicos y jóvenes. ¿Chicos entre 11, 12, 13 años hasta 20 y pico? Todas las edades. De hecho, tengo libros que se leen en los jardines de infantes, esos libros con pura ilustración y muy poquitas palabras, a novelas de 300 páginas. O sea, escribo para televisión, para cine. Escribo todo tipo de literatura. Martín, ¿qué tipo de... un escritor como usted, qué tipo de importancia le da a este encuentro literario? Para mí, más que... a ver, hablar de la importancia sería hablar bien de mí y no. Prefiero decir que más que importancia es un placer. Yo la paso genial. O sea, venir, viajar... Tengo la suerte de ir por todo el país, de Ushuaia a La Quiaca, yendo y encontrándome con chicos que le hicieron mis libros, es una alegría enorme para mí. Teniendo en cuenta este tipo de encuentro literario en el marco de este encuentro, conversar con lectores suyos de 13, 14, 15... Sí, es genial, es genial, es genial. En Buenos Aires me la paso yendo a colegios a ver lectores. Voy casi todas las semanas, o siempre que puedo, digamos. Y poder hacerlo por el país es buenísimo. ¿Qué dicen los chicos o los jóvenes? ¿Preguntan? ¿Cuentan? En general, la verdad que siempre tienen muy buena onda y hacen... Preguntan, cuentan, tienen sus propias historias. A algunos les gusta escribir. En este caso, Martín Blasco, ¿para qué escribe? ¿Para qué apunta a un chico de 13, 14 años? Yo la verdad que escribo historias que me interesan a mí. Yo empecé escribiendo para grandes, y empecé escribiendo para cine, para televisión, y de golpe esas mismas historias me di cuenta que les gustaban también mucho a los jóvenes, que quizás enganchaba ahí principalmente. Y entonces, bueno, empecé a desarrollar mi carrera como escritor en ese ámbito. Pero cuando escribo no pienso en qué les interesa a los chicos de 14 años. Yo escribo lo que me gusta a mí. ¿Cuando vuelva a leer alguna obra suya, o cuando vuelva a conversar con estos chicos, ¿vuelva a tener esa edad? Siempre, todos tenemos esa edad. Me vas a decir que un domingo a la tarde, de golpe, no tenés 14 años de vuelta. Todos tenemos esa edad. Por eso esa edad es linda. Vamos a decir, es la edad donde vas descubriendo las cosas, los discos que te van a gustar, las películas que te van a gustar, los libros que te van a gustar. Entonces creo que un poquito todos tenemos esa edad en algún momento del día. ¿Qué les parece Itucingó? Mirá, llegué anoche y hoy a la mañana ya arranqué con esto, con esta actividad. Así que he visto poco y nada. Vengo de Posadas ayer que también, digamos, vivimos cinco colegios uno detrás de otro. Así que no me queda mucho tiempo para recorrer. Le tengo a decir a la editorial que me empiece a mandar con un día de trabajo y un día de paseo. Pero bueno, ya me comí un surubí, ahora para el mediodía prometieron un pacú, así que vamos bien. ¿Va bien? Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Bueno, y podemos decir que es un balance positivo la charla con los chicos, el pacú más el surubí. El pacú y el surubí es genial. Pero los chicos espectaculares, muy buenos lectores tienen en Corrientes, muy lindas las definiciones que dieron. La verdad que vinieron súper preparados. Bueno, muchísimas gracias, muy amables y bienvenidos. Gracias, muchas gracias. Saludos a todos. Gracias.